Y atención porque es el momento de conocer al disco que se lleva la medalla de oro de nuestro pódium. Se sube al peldaño más alto del pódium Crescendíl. Donde nace la luz, canciones sin edad para entender los sueños. Enhorabuena a Aldo J. Méndez, Carlos Cano, Hernán Millá, Miguel Ángel Maroto y todos los músicos participantes en esta grabación llena de luz que ha sido la vencedora absoluta del pódium. Y vamos a escuchar, para celebrarlo, la ronda de luces. A la rueda.